Música Amigos de Hidalgo Ando, bienvenidos a un programa más. Yo soy Hachi Cravioto y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Mineral del Chico, aquí en la unidad piscícola Las Manzanas, en la comunidad de La Presa. Bienvenidos, quédense con nosotros, vamos a descubrir qué tiene el día de hoy el bosque del estado de Hidalgo para ofrecernos trucha y algo más. Aquí muchas actividades que pueden hacer aquí acompañados de la naturaleza en Hidalgo Ando, en el estado de Hidalgo por supuesto. Pues amigos, como pueden observar, el día de hoy estamos inmersos en la naturaleza de este estado de Hidalgo y me encuentro con Fernanda, quien nos va a platicar un poquito acerca de todos los servicios con los que cuenta este complejo turístico que es Rocabosque. Pero Fernanda, dime tú, ¿qué es lo que puedan encontrar nuestros visitantes aquí de Hidalgo a Mineral del Chico, aquí en Rocabosque? Pues aquí en Rocabosque tenemos una gran variedad de actividades para ofrecerles. Tenemos desde el restaurante Las Manzanas, donde se ofrece la comida típica de Mineral del Chico, que son las truchas. Contamos también con un huerto, que es donde se cosechan varias de las cosas naturalmente que se ofrecen en el restaurante. También contamos con cabañas para que puedan venir aquí a pasar un fin de semana en conexión con la naturaleza. Y también tenemos actividades como rapel y una pequeña vía ferrata para todas las edades. Es para que vengan toda la familia a divertirse y pues aquí los esperamos. Pues ya lo saben amigos, vengan, no se van a aburrir y aparte van a disfrutar de la, como decía Fernanda, de la cocina tradicional hecha con ingredientes también cultivados aquí en Rocabosque. Vengan y disfruten de una deliciosa trucha que también vamos a mostrarles cómo se produce, cómo se cría y cómo se engorda aquí la trucha porque es una de las unidades piscícolas del Estado de Hidalgo, productoras de trucha que lleva por nombre Las Manzanas, que ya tiene trayectoria aquí en Mineral del Chico. Yo les invito a que vengan, que lo disfruten y que pasen, como decía Fernanda, un día espectacular en contacto con la naturaleza. Pues amigos, me encuentro aquí en una de las actividades aquí en este complejo turístico en donde vamos a descubrir de qué se trata este descenso a rappel aquí, que está diseñado para desde pequeños hasta personas ya profesionales en esta actividad. Pues platícanos un poquito de qué se trata. Claro que sí, mira, el descenso que tenemos es un descenso sobre una cuerda, lo puedo hacer desde un pequeño de tres años en adelante, no requieres ninguna experiencia, ¿ok? Este, es apto para cualquier persona, no necesitas tener ninguna experiencia en esto. Y es una actividad muy segura, veo que necesitas de algún equipo, platícanos de qué consta el equipo básico para este descenso. Claro que sí, mira, todo el equipo nosotros te lo vamos a proporcionar, es un arnés y un sistema de descenso, únicamente lo que necesitamos para esta actividad. Y nada más se te coloca y se te asegura y listo, a disfrutar de la adrenalina del descenso. Claro que sí, así como mencionas, únicamente te ponemos el arnés y a disfrutar, que eso es a lo que venimos. Excelente, amigos, pues vamos a observar un poquito de qué se trata este descenso. Pues amigos, una de las principales actividades aquí en el rocabosque es el boulder y Esteban nos va a platicar un poquito de qué consiste este deporte. Santiago, perdón, nos va a platicar en qué consiste este deporte aquí en rocabosque. Hola, pues mira, nosotros somos escaladores en roca y bueno, básicamente la escalada, hay tres tipos de modalidades, tres principales modalidades de escalada, que es la escalada de gran pared, que son paredes muy grandes, de más de 300 metros. La escalada deportiva, el cual usas cuerda y tornillos que ya están previamente puestos sobre la roca para escalar de rutas de 30 hasta 100, 150 metros. Y esta modalidad que hacemos nosotros se llama boulder o bloque, que son piedras pequeñas de 3 a 8 metros, en donde no usas nada, ninguna cuerda, ningún equipo especial, solamente usas tus brazos y tus piernas para subir y usas unos colchones para, por si te caes, te proteja de la caída. ¿Y cómo has encontrado los bloques aquí en este complejo turístico? Platícanos de, ¿ya lo pueden practicar aquí niños u otros? ¿Tiene que ser ya profesionales? Sí, bueno, en general hay niveles para, desde principiantes hasta avanzado, llevamos unos como 8 años desarrollando la zona, entonces hay muchísimos boulders o bloques perdidos en el bosque, entonces uno llega, lo limpia un poco y dependiendo del tipo de roca, la forma va a ser más fácil o más difícil, pero hay, te digo, de lo más fácil hasta lo más difícil, entonces pues todos los que venimos aquí ya sabemos un poco de eso y sí hay también un nivel muy avanzado aquí de los boulders, entonces está muy interesante porque es de las zonas más famosas de México para hacer este tipo de escalada. Pues me ayudas a invitar a que vengan otros turistas, otras personas que se dedican a este deporte, a que conozcan Hidalgo, a que conozcan Hidalgo del Chico y que vengan aquí a practicar este deporte. Sí, claro, pues están bienvenidos aquí al complejo este de Rocabosque a practicar escalada y conocer el mágico bosque de Mineral del Chico. Pues gracias. Amigos, continuamos aquí en Hidalgo Ando, vengan, descubran este deporte, practíquenlo en compañía de los profesionales para que se vayan desarrollando la técnica y el conocimiento para poder llegar a grandes escaladas aquí y por supuesto a divertirse, que es lo más importante, aquí en Mineral del Chico. Bienvenidos al restaurante de Trucha Las Manzanas, estamos aquí invitándolos a que nos visiten. Ahorita lo que hicimos fue traer la trucha para cocinarla. Tenemos truchas aquí de agua de manantial, truchas de agua limpia, no tienen ninguna contaminación, además estamos certificados, tenemos el registro de sanidad. Ahorita les di la demostración de una trucha que le llevamos aquí a la diabla y otra a la manzana. Para la trucha de la diabla, pues es lógico que papel aluminio, sal, pimienta, jugo magui, salsa inglesa, rellena de queso Oaxaca y con papel aluminio, se llama trucha empapelada. Su tiempo de cocción es de 10 minutos. Preparamos la otra que es a la manzana, también va rellena de queso Oaxaca, de manzana, de... Bueno, la manzana la lleva encima, lleva lo mismo, pues salsa inglesa, jugo magui, pimienta, sal, mantequilla y también la cocción es de 10 minutos. Nosotros estamos, ahorita no sé si vieron lo de un huerto, pretendemos sacar ahí las hortalizas para que nuestra trucha esté preparada con hierbas de aquí, orgánicas, para que sea más saludable la trucha. Los invitamos, nosotros estamos de Pachuca aquí, 40, 45 minutos. En Mineral del Chico estamos a 5 kilómetros, tenemos áreas para acampar, para estacionamiento y estamos trabajando aquí los fines de semana, de sábado, domingo y días festivos, cuando gusten, aquí los esperamos. Pues amigos, como lo pudimos observar, esta es una de las preparaciones más tradicionales aquí en Rocabosque, en el restaurante Las Manzanas, en esta granja de producción piscícola, de trucha, precisamente trucha hidalguense, como lo vieron cultivada aquí, más fresco creo que no existe, lo pudieron observar ustedes desde que la sacaron, hasta que llegó aquí a nuestra mesa. Y les quiero presentar amigos a Luis Aguilar, que es el anfitrión, para todos los visitantes aquí en Rocabosque, que nos va a hablar un poquito acerca de qué es esto y cómo llegar aquí, cómo puede hacer que nuestros visitantes aquí a Mineral del Chico disfruten de estas actividades. Y claro que sí, estamos invitando a todo el público a que nos acompañe, que venga a conocer este maravilloso lugar que se llama Rocabosque. ¿Cómo llegar a Rocabosque? Es muy sencillo, si tú vienes de la capital del estado de Hidalgo de Pachuca, vas a irte a Mineral del Chico, una vez que estés en Mineral del Chico, tomas la carretera a Acapula y en la intersección hay una comunidad que se llama La Presa, para mejor seña vas a encontrar un semáforo, cuando veas el semáforo, has llegado a Rocabosque, has llegado a la diversión. Pues amigos, si me lo permite, yo voy a hacer el trabajo difícil, voy a probar estas truchas cultivadas aquí en Rocabosque y de las cuales les invito a que vengan, disfruten de ellas y aquí lo van a comer en compañía de la familia, de los amigos, vengan a practicar alguno de estos deportes aquí en Rocabosque. ¡Gracias! Pues amigos, recuerden, si van rumbo a la carretera Acapul aquí en Mineral del Chico y encuentran este semáforo, quiere decir que ya llegaron aquí a Rocabosque, donde pueden disfrutar de todo lo que vimos hace un momento. Yo soy Hachi Cravioto, vamos a ir a un corte comercial y seguimos aquí en Mineral del Chico.